No todo el mundo puede presumir llevarse bien con sus exparejas, pero Don Johnson asegura que la relación con las mujeres que han ocupado su corazón es excelente. Y con ello les hablo de Melanie Griffith, que fue una de ellas. Se divorciaron y volvieron a casarse, y tuvieron a una hija, a la ahora actriz Dakota Johnson, a quien probablemente recuerdes por la película 50 sombras de Grey. Así que luego de casi 30 años juntos, se vinieron a dar cuenta que no eran la pareja ideal, y definitivamente se separaron en 1996, vaya montaña rusa. El actor ya tiene más de 73 años, y el mundo entero lo recuerda como protagonista en Miami Vice, aquel rubio de pelo largo. Ha estado casado en 5 ocasiones, y sus dos primeros matrimonios, cuando el actor aún no tenía ni 20. Fueron anulados a los pocos días, precisamente por no cumplir los 20. Su juventud fue la... más rebelde posible. Hasta se puede decir que era el chico más rebelde de Flat Creek, un pequeño pueblo en Missouri, que soñaba con ser jugador profesional de bolos, pero que se divertía con sus amigos, llevándose autos ajenos. La primera vez que lo detuvieron tenía 12. Su primera película sería cuando tenía 24 años, y se llamó El Experimento Harrod, del año 1973, donde conoció a Melanie Griffith. Él tenía 22 y ella tenía 14. La joven no actuaba en el rodaje, sino su madre, Tippi Hedren, que llevaba de vez en cuando a su hija al set de rodaje. Pronto se enamoraron, y Griffith se sumó a la alocada y estilosa vida del actor, rodeada de estrellas de Hollywood, pero también de excesos. Cuando Melanie cumplía la mayoría de edad, decidieron contraer matrimonio. Fue una unión breve, de tan solo 6 meses. La pareja retomó la relación años después, y pasó por el altar nuevamente en el año 1989. La ceremonia duró unos 10 minutos, pero esta vez la vida de casado se prolongó más de 7 años, y fruto de esa unión, nació Dakota, como lo habíamos dicho. Sin embargo, en el camino se interpuso Antonio Banderas, y el matrimonio volvió a separarse en el 96, ese mismo año Griffith, y Banderas se dieron el si quiero. Aunque ahora ya Banderas y Griffith están separados, pero por aquel entonces, y mientras se amaban, Johnson conoció a Kelly Playground. Una maestra de preescolar con la que lleva 20 años casado, y con la que ha tenido 3 hijos, para un total de 5 que tiene, Grace de 19, Jasper de 17, y Deacon de 13. No obstante, ambos actores muestran las buenas sintonías entre los dos, ya que tanto Griffith como Johnson, cada vez que es Navidad, se toman fotos y se reúnen juntos. Pero aunque ahora se salude con su ex mujer, pero aunque ahora se tomen fotos con su hija Dakota, o asisten estrenos juntos, o cumpleaños, la verdad es que la vida de Don Johnson no ha sido siempre tan feliz. Lleva años sin alzar el codo. En las entrevistas se pavonea diciendo que no toma ni vino, así que literal ya hace parte del pasado aquellos excesos, como lo fueron en los 90, que lo obligaron a tratarse en una clínica, en la Betty Forte, en Los Ángeles. Y recordemos que la bebida fue uno de los motivos por los que Melanie Griffith esgrimió demanda de divorcio durante su segundo matrimonio. Paradójicamente, años después, fue ella quien se vio inmersa en esa situación, y fue Johnson quien la convenció que ingresara a un centro de ayuda. Y aunque ha actuado en miles de películas y series de televisión, una de sus películas más recordadas es el clásico del 75, Un muchacho y su perro. Pero sin duda sería la serie Miami Vice, la serie en la que interpretaba a James Crockett, un detective que vivía en un barco y tenía un cocodrilo de mascota. Fue el trabajo que le catapultó a la fama. Gracias a ese proyecto, ganó primero un globo de oro, segundo mucho dinero y una carrera única. Se emitió durante cinco años y desde entonces tuvo trabajos relevantes de forma muy esporádica, pero eso no le impidió obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, como la que obtuvo en el año 1996, además de admitir que no le importa la inestabilidad de su profesión. En 2023 estrenó dos películas, sus dos últimas películas, Book Club The Next Sharper, una comedia romántica y El Colectivo, una película de acción donde hizo el papel de Liam, así que ahora casado y con tres hijos adolescentes, con más de 73 años, así es la vida de James Crockett, o simplemente Don Johnson como el mundo entero lo conoce, el detective de Miami Vice, el Rubio, que causaba sensación en los 80. Así que si quieres saber un poco más de él, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007, Ernie Vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Nacido como Donald Wayne Johnson, en Foxwood, Missouri, un 15 de diciembre de 1949. Hijo de un esteticista, Nell Wilson, y de un agricultor, el viejo Wayne Fred Johnson. De chico le encantaban las travesuras, se metía en problemas todo el tiempo, de milagro se graduó en la escuela, y hasta llegó a entrar a la universidad. Pero el tipo tenía buena apariencia, y esa buena apariencia sería la que le abriría las puertas en Hollywood. Y aunque a comienzos de las 70, haría películas importantes como Un muchacho y su perro, y otras, se convertiría en superestrella, gracias al exitazo de Miami Vice, o Corruption en Miami, y pasó a ser uno de los tipos más pretendidos en la época. Una gran sonrisa, unos ojos claros, y el rol de detective que llevaba a cabo en la serie, enamoraron a millones de fanáticos alrededor del mundo. El actor y cantante ha dado mucho que hablar durante su carrera, por sus relaciones amorosas. Desde romances con actrices como Patty D'Arbabil, y con la cantante Barbara Streisand, que de eso se habla mucho, y se tejen muchas anécdotas, como por ejemplo, cuando era novio de Barbara, hizo que un romance colapsara por una canción. Aquel romance sería a finales de los años 80, justo cuando ambos estaban en lo mejor de sus carreras. Ella, ganaba premios Oscars y Grammys, vendiendo discos y llenando conciertos, cuando tenía unos 45. Él conquistaba a los televidentes con su sonic rocker. Tenía 38 y usaba moccasines y medias, y siempre un suéter de cuello redondo. Corría el año 1987, y las dos estrellas por derecho propio, andaban juntos. Se habían conocido en una cena navideña, y aunque probablemente las nuevas generaciones no lo sepan, pero Don Johnson probó suerte como músico. Justo cuando estaba en la cúspide del éxito, gracias a Miami Vice, lanzó dos álbumes de estudio, Herbert del 86 y Let It Roll del 89. Sin embargo, aunque una canción logró entrar en los billboards, su carrera musical no trascendió muy lejos, a excepción de Till I Love You, el dueto que grabó con su entonces novia, Barber Streisand, que incluía un álbum publicado en el 88, llegando a estar entre los éxitos más sonados. Fue la actitud la que hizo que se sintiera inseguro conmigo. Escribía en su biografía Barber Streisand, recientemente sacada. Así que literal, el autoestima como cantante caería por el suelo cuando escuchó cantar a Barber Streisand. Se distanciaron hasta que el romance literalmente terminó y formalizó cuando ella lo llamó por teléfono y su exmujer Melanie Griffith contestó la llamada. Curiosamente, Melanie y él iniciaron su relación después y se casaron de nuevo en el 89. Pero finalmente y después de tantos matrimonios, en el 99 sentó cabeza y se casó con Kelly Pigger, con quien tiene ahora tres hijos adolescentes, Grace, Jasper y Deacon. Quizá tantos fracasos amorosos en los 80 y 90 le hicieron que aquella década de los 90 no fuera tan fructífera como la de los 80. O quizá porque estaba encasillado en aquel galán rubio y detective. Porque en realidad tuvo poco trabajo en los 90. En los 2000 se tomó su tiempo y a partir del año 2010 empezó a retomar su carrera en la interpretación. Desde entonces ha participado con papeles secundarios en películas de éxito como machete o llango desencadenado. Así que hoy algo subido de peso y junto a su mujer practicando el budismo, haciendo una dieta equilibrada y sobre todo erradicando el miedo. El miedo a amar y a tener una familia que ahora disfruta junto a su mujer y sus tres hijos adolescentes. En su casa, en las ensaladas le saca los croutones. También ha vendido sus posesiones más costosas y más ostentosas. Su rancho en Colorado, sus 20 autos y todas las cosas que definían a Don Johnson. Así que hoy queriendo ser un nuevo Johnson y por eso vendió todo lo que representaba su pasado. Porque según él puede tener su transformación. Es que todos creen que esas son las cosas que me hacen feliz y yo me di cuenta que no es así. Así que literalmente un nuevo Johnson que disfruta ahora más con su familia. Que come más holgada y tranquilamente y con una joven mujer a la cual le dedica todo el tiempo. Quizá ese mismo tiempo que no le dedicó a sus otros cuatro anteriores matrimonios. Ahora es otro Don. Como dicen todos sus amigos. Amante de la paz, la tranquilidad y la buena mesa. Así que hoy en día con un bigote y barba blanca con el cabello canoso uso a veces lentes y hasta un sombrero. Su cabello corto prácticamente pasaría desapercibido si lo hubieras enfrente. Bueno, así es la vida de Don a sus más de 73 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, soño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Las letras de la paz. Las letras de la paz. Las letras de la paz. Gracias por ver el video.